Hablar con Jesús Fíjense que maravilla lo que nos propone la iglesia para la misa de hoy porque nos encontramos en el conocido capítulo 15 de San Lucas y bueno padre no exagere tampoco es tan conocido resulta que ese capítulo es muy famoso porque nos propone las tres parábolas de la misericordia o así se le llaman no y está previsto para el día de hoy escuchar dos de esas tres parábolas y ya la tercera que es la del hijo pródigo la vamos a dejar para otro día y nos dice el evangelista que en medio de una discusión con los fariseos Jesús les dijo esta parábola quien de ustedes que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra y cuando la encuentra se la carga sobre los hombros muy contento y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos y les dice alégrense conmigo he encontrado la oveja que se me había perdido les digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse claro esta parábola seguramente la hemos escuchado alguna vez y tal vez ahora no nos asombra tanto pero muy probablemente la primera vez que escuchamos este pasaje seguramente sí que nos desconcertó la lógica del pastor porque en primer lugar por qué complicarse tanto la vida es decir perdió apenas un 1% de lo que tenía no debería sencillamente asumir mira tuve mala suerte esto es parte del costo de riesgo de mi trabajo puedo darme el lujo de perder incluso un 1% de toda mi riqueza por qué tanta alegría por una sola oveja cuando ya tienes 99 incluso dice que más alegría que por las otras 99 que no se perdieron y es eso es volver a recuperar esa capacidad asombro ante este evangelio que nos propone la actitud de dios ante los hombres precisamente esta es la novedad radical del evangelio que así de grande es el amor de dios por ti y por mí que bueno no fuimos creados y después solidados sino que dios piensa en nosotros no puede dejar de pensar en nosotros ahora también aprovechamos entonces este evangelio para renovar ese asombro ante esta fidelidad de dios ante el amor de dios dice el evangelio que no cesa de buscar hasta que le encuentre y así está dios contigo y conmigo insiste e insiste e insiste hasta que hasta que bueno volvemos a él y más una vez le han preguntado a un verdadero pastor de ovejas que haría él en una situación así y más de una vez también con sorpresa el pastor de la vida real ha dicho bueno pues que se friegue su oveja y también tiene sentido esa respuesta porque aunque es verdad que una pérdida para el pastor es importante una pérdida de una sola oveja quien en realidad pierde más al alejarse del rebaño es la propia oveja que ahora está a merced de los depredadores y que la verdad es que no maneja muy bien el sentido aquello de las estaciones y el sentido de la ubicación no sabe elegir cuáles son las mejores praderas muchas veces no sabe elegir cómo salir de un campo para ir a otro además el número o los números que aparecen en esta parábola son importantes porque si el pastor tiene ya 99 ovejas y encuentra la que se le perdió en realidad quien en verdad gana mucho más es la oveja gana mucho más la oveja que el pastor bueno porque el pastor vamos a decir apenas recupera el 1% que se le había perdido en cambio en la oveja podemos decir que pasa de la muerte segura es decir del 0% a la vida al 100% por eso yo creo que aparte por supuesto de demostrarnos la misericordia de Dios la misericordia fiel de Dios que nos busca con insistencia esta parábola también es una enseñanza para ti y para mí de que cuando hacemos las cosas por amor de Dios para hacer caso a Dios para obedecer a Dios en el fondo el primer beneficiado no es él obviamente somos nosotros y vamos a encontrar este mismo mensaje en la segunda parábola que también leemos el día de hoy o que mujer tiene 10 monedas y si se le pierde una no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra y cuando la encuentra reúne a las amigas y las vecinas y les dice alegrense conmigo he encontrado la moneda que se me había perdido les digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta de nuevo la imagen es que el cielo se alegra cuando tú y yo decidimos libremente seguir a Dios nuevamente a pesar de que nos hayamos separado por el motivo que sea por flojera por soberbia por pecados de la carne por el motivo que sea el cielo se viste de gala celebra a todo dar cada vez que tú y yo decidimos ver a nuestro padre Dios pero bueno esta imagen de la moneda es similar a la anterior de las ovejas pero ahora los porcentajes son más críticos porque la mujer ya no pierde un 1% de lo que tenía como en el caso del pastor que perdía un 1% de su rebaño sino que ahora la mujer pierde un 10% de lo que tenía tenía 10 monedas pierde una eso es el 10% y claro ahora si se entiende un poco más el deseo de buscar la moneda extraviada porque lo que se pierde ahora si se manifiesta como con más valor pero incluso en esta nueva situación se repite la conclusión de la parábola anterior porque una moneda pues yo no sé cuánto cuesta materialmente una moneda o sea no sé cuánto cuesta el metal que se utiliza para una moneda lo que sí es que la moneda tiene valor cuando alguien la tiene es decir si la moneda se cayó en un sofá si está en la ranura de un sofá o si quedó perdida en una esquina esa moneda pues ya deja de tener su valor porque nadie la va a usar resulta que ahora es un simple pedazo de metal y será un pedazo de metal hasta que alguien la encuentre y la use según el valor que tenga asignado según la imagen que tenga acuñada en sus caras y cuando vuelva a tener esa función de seguir de servir de de instrumento de intercambio de bienes que para eso existen las monedas y no los billetes y así cuando esta mujer encuentra nuevamente la moneda perdida obviamente salera porque había perdido el 10% de su fortuna pero en este caso también en este caso quien más gana es la propia moneda que pasa de no valer nada y ser un pedazo de metal perdido en un sofá o en una esquina de la casa ahora a recuperar todo su valor y ahora nosotros entendemos que estas dos parábolas de verdad nos muestran la misericordia de Dios que no pierde la esperanza de que algún día volvamos a sus manos y que nos busca vamos a decir casi sin cesar con una urgencia asombrosa pero el mensaje es más claro cuando consideramos que a diferencia del pastor o de la mujer de la parábola Dios no necesita lo que se le perdió esto es lo fuerte de las parábolas son imágenes muy buenas pero insuficientes porque en el caso de Dios Dios no necesita lo que se le pierde así como el pastor si necesita a su oveja y la mujer necesita a su moneda y por eso es asombroso porque él siendo totalmente trascendente no lo necesita en absoluto y aún así Dios es amor decide amarte a ti y a mí que somos unas pobres criaturas y está dispuesto a llegar al extremo con tal de recuperarnos no es esta la buena noticia que viene a traernos Cristo pues obviamente sí que tanto le agradezco yo a Dios esa paciencia y esa insistencia fiel de esperar a que yo libremente decida volver a sus manos como agradezco yo en la mañana cuando abro los ojos le digo gracias Señor porque si yo abro los ojos el día de hoy confío en que tú me estás dando oportunidades de volver a ti de recuperar el espacio perdido de volver a tus manos y según estas dos parábolas quien más gana es quien vuelve y así también nosotros nos asombramos de esa fidelidad de un Dios tan bueno con nosotros a pesar de no necesitarnos en absoluto Dios no es más Dios porque vayamos a misa porque nos confesemos o porque digamos del modo que él nos diga tampoco es menos Dios si dejamos de hacer estas cosas y aquí nuevamente nos volvemos a asombrar de esta misma conclusión de estas dos parábolas Dios se alegra porque nos ama pero al convertirnos del pecado más que hacerle un favor a Dios nos hacemos un favor a nosotros mismos somos quienes más ganamos los que volvemos a las manos de Dios estas parábolas de la misericordia obviamente nos elevan en la autoestima Dios me ama con locura soy querido por Dios soy buscado por Dios soy amado por un Dios que hace de todo para que yo vuelva así de valioso soy yo ante sus ojos estas parábolas de la misericordia que contemplamos el día de hoy junto con la tercera no la del hijo pródigo son entonces más bien una invitación a fomentar ese sano amor propio que nos hace valorarnos como debe ser yo recupero mi valor mi valor más auténtico cuando me decido volver a las manos de mi padre Dios vamos entonces a hacernos ese favor vamos a preguntarnos ahora mismo qué es lo que más nos separa de Dios cuál es el defecto dominante cuál es ese pecado que con relativa frecuencia tenemos que reconocer en el sacramento de la confesión vamos a volver a Dios cuantas veces haga falta estamos hechos para cosas mejores que estar lejos de él y con ayuda de nuestra madre del cielo vamos a recuperar esta dignidad y vamos a volver libremente porque nos da la gana porque somos inteligentes a las manos de donde venimos a las manos de nuestro padre Dios le doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada San José mi padre y señor ángel de mi guardia interceded por mí